¡Faltan 12 días para que usted pueda inscribirse al Obamacare! Llame en este momento al 818-729-5600 y expertos de Cover California van a estar atendiendo todas sus preguntas. ¿Qué es lo más común que le han estado preguntando? ¿Mana? ¿Qué es lo que le han estado preguntando? Oh, este... ¿Cuál es lo que necesitan para calificar? ¿Si su familia califica? ¿Cuál es el ingreso que necesitan? Son diferentes preguntas. Si usted tiene dudas, llame en este momento al 818-729-5600. Gracias por ver el video.